Bueno, Guaraguá 87, por segundo día consecutivo, sigue siendo el rey del chat, de aquí del despertador, se lleva su jazmón de oro, así que muchas felicidades para Guaraguá, que es el que más corona tiene acumuladas. Vamos con el tema de la tragedia, dolorosas las imágenes que hemos visto, sobre todo de las personas buscando información sobre sus parientes que estaban dentro de ese autobús de 30 pasajeros, que Ana, según las autoridades, estaba a su máxima capacidad, y sabemos que en ese autobús, aunque esté diseñado para 30 pasajeros, se monta más gente, para no haber estrenado por la patana. Y abajo del saco había mucho cemento, y cuando levantamos el saco, porque todo el cemento bueno estaba ahí, ahí yo atenté, vi algo y era algo. Y cuando volví a rajar el saco, vi que era una mujer, le dimos para afuera. Cuando ya había sacado como 20 sacos, cuando seguía calvando, le jayé la mano, y después el chamaquito fue y le jayó los pies, y ahí nosotros la sacamos. Qué tragedia, qué tragedia. Bueno, la patana estaba cargada de fundas de cemento, imagínense usted lo que pesa eso. Un saco grande. Y hubo de todo, Rosa, porque también personas que quisieron aprovechar la situación y salir de ahí con su funda de cemento al hombro, como ha pasado en otras ocasiones, también en otros accidentes, ha ocurrido lo mismo. 39 personas, señores, en la parada 66 de Quitasueño. Hay que decir que los Bajos de Jaina y esa zona de Jaina, es una zona muy industrial, donde son muy frecuentes, donde hay muchísimas patanas, porque hay muchas industrias establecidas en esa zona. Mira, mira, la carrocería del autobús. Mira eso, mira la carrocería. Wow. Sí, a lo que lleva la imprudencia. 39 personas que estaban en la parada 66, que iban para su trabajo, porque eso fue a tempranas horas de la mañana, y el destino le tenía preparado, bueno, el destino, lo que creen en ese tipo de creencia, o vamos a decir, la imprudencia, la indiferencia de las autoridades también, de que no acaban de ponerle coto a este tipo de tragedia. La tragedia que hay que decir que son recurrentes en República Dominicana, donde no hay seguridad para nadie, porque usted sale de su casa y usted nunca sabrá si va a volver, porque las calles aquí son peligrosísimas. Y el capitán Gultecho decía que estaba prohibido entrar los camiones a la ciudad. No, pero usted nada más tiene que estar en la John Kennedy con Abraham Lincoln para que usted vea el festival de patanas y camiones de doble cabina incluso. Aquí no hay seguridad para nadie, aquí estamos como en la selva, sálvese quien pueda. Sí, y a mí me llamó mucho la atención que un área, que es el área de la tragedia, aparentemente se quedó sin custodia en el día de ayer, porque las personas que por ahí se acercaron a cargar el cemento en cubeta, en funda, en saco, se encontraron con el cadáver de una dama que no había sido detectado por las autoridades en la kilométrica labor de rescate, que muy responsablemente hicieron las autoridades, que tuvieron que aunar esfuerzo, que se esforzaron muchísimo, fue ardua esa labor, pero al final creo que desafinaron porque dejaron sin custodia toda esa área y la gente hizo lo que quiso. La gente hizo lo que quiso, cargando el cemento porque está 500 a la funda y lo decían con esa de fachatez, en medio de un área de tragedia, de dolor, de desgracia, cargando su funda de cemento, su cubeta y su saco. Entonces esa área parece que en algún momento se quedó sin custodia de las autoridades, que me parece que ahí desafinaron bastante, porque no debió ser así. Hoy se va a reanudar la búsqueda, porque como ustedes sabrán, hay al menos dos personas que no han sido ubicadas ni en las morgues, ni en los hospitales donde están recibiendo asistencia los lesionados. Miren las imágenes nuevamente de la cámara de seguridad a la que tuvimos acceso aquí en Noticias S&N, muestra el momento devastador de cuando el autobús está parado, se montan unas personas, hay dos mujeres que están en el otro ángulo en la esquina, y eso es de repente, así a toda velocidad, a muy alta velocidad, se desplazaba ese chofer de ese vehículo, que obviamente estamos a la espera de que nos digan en qué destacamento está y cuándo se le dictará medida de coerción. Ahí están viendo las imágenes, mírenla ahí, dos damas que aparentemente se montan, por eso hizo parar el autobús, hay dos personas en la esquina, se presume que también podrían ser del género femenino. Sí, y tú observas, en la mayoría de las ciudades organizadas del mundo, está establecido dónde se pueden parar los autobuses, no estamos eximiendo al patanista de culpa, pero también hay que llamar la atención cómo las llamadas voladoras o microbuses, cómo se paran en cualquier lugar y también de repente, no es el caso en este accidente, pero debemos llamar la atención de la escena en general, de lo que estamos viendo, observando. Devastadora las imágenes también de los familiares de los afectados llegando a los distintos hospitales, wow, de manera repentina, tú recibir esa noticia. Hay que llamar la atención también, bueno, hoy estamos llorando 10 personas muertas junto con sus familiares, porque no los conocemos, pero sentimos ese dolor, sentimos esa indignación, esa impotencia, porque no debieron morir, no debieron morir por una imprudencia de esa naturaleza. Pero también, ¿qué pasa con los heridos? Ustedes, lamentablemente, no se lleva una contabilidad de las personas que sobreviven a los accidentes, pero cuántas personas de esas que quedan con vida, pero quedan marcadas para toda la vida, constituyéndose en una carga para sus familiares. Sí, hay familias devastadas y familias que entonces no pueden trabajar a plenitud, no pueden cumplir con sus labores y compromisos de trabajo, porque tienen un familiar en la casa que depende de ellos. O sea, la tragedia es doble, no solamente por los que murieron, también por algunos de los que quedan vivos, pero ¿de qué manera quedan vivos? Sí, ayer veíamos las imágenes del rescate, como una dama por muchas horas permaneció hablando con las autoridades y su cuerpo de la cintura para abajo no se veía, solamente de la cintura para arriba, estaba atrapado en el autobús. Escuchemos los testimonios de los familiares y también de algunas de las autoridades que conversaron con nosotros. ¡Adiós! ¡Adiós! Marlene Paula fue una de las primeras personas en llegar al centro de salud donde fue ingresada su madre, quien presenta fracturas en distintas partes de su cuerpo. Si no me quieren dejar entrar, ve a mi mamá, y mi mamá está allá adentro. Yo nada más le vi un yeso en el pie porque no me dejaron entrar. Dijo que su madre se desplazaba en el autobús con destino a su puesto de trabajo. Yo estaba en la guagua de... que iba a trabajar y cogió la guagua de la pared. Otra de las personas que se presentó al hospital Juan Pablo Pina fue Francisca Malonado Ramírez, quien buscaba información sobre el estado de salud de su esposo. Da herido en brazos y lo van ahora a operar en el abdomen porque tiene un coágulo de sangre. Manuel Santana fue el primer fallecido de los heridos ingresados en el hospital. El paciente de aproximadamente 60 años llegó al centro de salud con un trauma severo de tórax cerrado, muriendo una hora después luego de sufrir un paro cardíaco. Algunos de los que asistieron al hospital regional, sus parientes no figuraban en el registro de ingresados. Que está herido, tiene la pierna, problemas en la pierna y estoy desesperada porque no sea de mi hijo y quiero saber dónde está. Yo hablo con él todos los días, hoy fue que no hablé con él por el accidente. Cuando le tiré, yo lo llamo todos los días para darle su bendición, que él es cristiano y hoy cuando le tiré, no lo localicé y después me llamó un hermano mío, me dijo que él tuvo un accidente en Quitasueños. Próximo el mediodía, el hospital Juan Pablo Pina había ingresado a 11 personas. Algunos en estado crítico, otros solamente recibiendo atención clínica menor y tuvimos un fallecido. Hay algunos con trauma de columna, pero gracias a Dios están recibiendo atención médica. La directora médica del Centro de Salud indicó que el hospital está preparado para recibir a los pacientes y darle la asistencia médica. Una gran pena a nuestro compañero Vladimir Núñez, que al igual que Jessica Soriano, que Carolina Oliaga y otros compañeros como Aris Beltré también estuvieron todo el día dando cobertura a esta tragedia que nos conmueve a todos, Ana. Sí, así es, así es. Óyeme, y el hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal ha sido escenario de toda esta tragedia porque tú recuerdas cuando lo que sucedió, las explosiones en San Cristóbal, ahí fueron a parar la mayoría. 37 muertos estuvimos ahí y más de medio centenar de afectados. Sí, esto ha sido un año terrible, un año terrible para esa zona del país, San Cristóbal. La cuna de la Constitución y hoy precisamente para ver cómo amanece esa parte donde ocurrió el accidente, los residentes que dicen, las autoridades y ya han reanudado las búsquedas, está nuestra compañera Jaycee Capellán en vivo para contarnos cómo amanece hoy la zona de la desgracia. Muy buenos días, Jaycee, cuéntanos. Gracias, es así, es aquí en este lugar donde ocurrió el trágico accidente, se encuentran personas que están debatiendo, analizando el video que muestra el momento exacto del accidente. Aquí precisamente hace unos momentos tenían ellos una discusión tratando de entender qué fue lo que ocurrió con el chofer que venía manejando el camión que impactó el auto. Vamos precisamente a conversar con ellos, amigo, buenos días, estamos en vivo para El Despertador, ¿cuál es su nombre? Rafael Aristín. Rafael, aquí lo veo que se encuentra junto a otros vecinos en la zona tratando de entender qué fue lo que ocurrió ayer. ¿Esa situación con los camiones que vienen manejando rápido por esta vía es frecuente en esta autopista? Sí, aquí los accidentes son frecuentes, pero también las autoridades tienen mucha responsabilidad. Mira, lo más sencillo para que estos accidentes se disminuyan un poco es, tú agarras, vas a la DGC, solicita cuatro AME, tú pones dos de control de velocidad allá arriba y señalización desde allá arriba hasta aquí abajo y agarras y pones dos AME aquí para poner multa por exceso de velocidad. Si te pasas desde 30 o de 20 tú le pones una multa al chofer. ¿Qué pasa? Si ellos creen que es tanta inversión ir a DGC y solicitar cuatro AME para que se controlen los accidentes, yo creo que las autoridades que lo están gobernando ahora son incompetentes, tanto Osvaldo como las demás autoridades del país. Yo creo que lo mejor que debieran de hacer ellos, como yo te estoy diciendo, no es que agarrar, ok, hay que ampliar la calle, se amplía la calle, pero si no se controla la velocidad, ese patanita, con la velocidad que venía, si arrancó allá arriba en 40, aquí bajó a 80 o bajó a 90. Cuando él se ve con la presión que el tapón está aquí, sabiendo que hay un tapón todos los días a las 8 de la mañana, entonces ya no haya más espacio, lo que viene se le tira encima a la guagua. si no se le tira encima la guagua, él iba a matar a gente desde aquí hasta la bomba, por la velocidad que trae. Ahora, si tú vienes controlado como vinieron ahorita unos patanas, que venían como a 20, puede haber tapón que hay y no van a haber ningún accidente, hay que controlar. Eso es lo único que se me da. Ahí escucharon ustedes y miren, aquí todavía queda a mi derecha quedan restos del camión que impactó y también al fondo se ven personas hurgando entre los objetos que quedaron ahí, partes del propio vehículo y pertenencias de las personas que resultaron afectadas, que resultaron heridas y también muertas en este accidente. Nosotros nos vamos a mantener aquí, vamos a seguir conversando con algunas de las personas que están aquí a posadas mirando y tratando de entender lo que ocurrió en el día de ayer y por supuesto también saber el estado de las personas que resultaron heridas. Por el momento es la información que tengo, yo retorno a los estudios. Gracias, Jaycee. Por supuesto que vamos a estar al pendiente y me sorprende, Ana, no ver ni siquiera un policía custodiando esa área que es una área de investigación, no hay cerco alguno. Sí, el cerco, las cintas amarillas que suelen poner. No, a nivel, pero ahí está la gente haciendo lo que quiere. Nada, exactamente. Aprovechándose de la desgracia de otro y cargando el cemento. Pero ¿cómo va a ser que siendo las 8 y media de la mañana? Todavía ahí no están las autoridades custodiando esa parte o reanudando la búsqueda o viendo qué elementos de prueba puede haber ahí para una investigación. Así es. Me sorprende mucho. Sí, llama mucho la atención, pero bueno. Me sorprende bastante porque ayer estuvieron muy enfocados en rescatar las personas con vida, en ubicar los fallecidos, pero hoy un total descuido es lo que impera. Ana, vamos a escuchar a otro de los familiares de las víctimas. Ayer muchos fueron a las morgues, de hecho empezaron los velatorios de la primera persona que fue identificada tras el accidente. Vamos a escuchar, señor director hospital, algunos de los familiares de esas personas que perdieron la vida. era mi delirio, era mi delirio cuando yo estaba más que dado, ahí estaba mi hija buscando a su padre. Bueno, nosotros tenemos la información que el chofer se entregó. Estamos haciendo levantamiento ahora a ver si realmente, porque no han dicho que no está aquí en Jaina, a ver si está en San Cristóbal en la 17. Mire esa escena. cuando esa gente despertó ayer jamás se imaginó que en la sala de su humilde hogar iban a estar velando un ser querido por la imprudencia, la irresponsabilidad y la falta de controles. También me llama mucho la atención que en medio de esta desgracia, amigos televidentes, Ana, tanto el alcalde de Quitasueños como el alcalde de Jaina se están pasando la pelota caliente. Peleándose, peleándose, el otro le dice que las críticas se deben a que el otro, el que está criticando al alcalde, aspira, aspira a ser, no es presidente de la Junta Municipal, algo así, pero aspira a ser alcalde de la comunidad. Entonces, entonces, el alcalde lo que está diciendo, bueno, en vez de estar ayudando, lo que está haciendo es ampliando su discurso en contra de lo que hace o no hace la alcaldía para criticar, para obtener beneficios políticos. Da vergüenza eso. ¿Qué pena en medio de esta tragedia que se armen este tipo de dímete y direte? Bueno, ahí mismo en San Cristóbal y vamos a cambiar momentáneamente de tema porque obviamente esta desgracia nos hace mantener esta información como la prioridad por muchos días porque estamos hablando de la pérdida de 10 personas y ojalá quiera Dios que no sigamos sumando fallecidos a esta tragedia, a este accidente. Pero ahí mismo en San Cristóbal parece que Kiko Laquema le está tumbando el pulso a las autoridades porque aunque el primer mandatario de la República el lunes pasado le dijo entrégate, ya no hay quien te cuide, el lugar teniente le dimos 29, o sea, lo matamos, las autoridades policiales obviamente, no fue el presidente, las autoridades policiales lo mataron y entrégate, fue como un ultimátum que le dio el presidente pero han pasado cuatro días porque hoy es jueves y el señor ni rastro ni por los centros espiritistas a pesar de los operativos que se han montado en San Cristóbal y han hasta suspendido la docencia por varios días buscando a este señor que es repudiado hasta por su propia familia que dice que es la manzana podría que es la vergüenza de la familia pero que elogiado elogiado por la población y mucha gente le agradece bueno, igual que pasaba con Pablo Escobar en Medellín, Colombia él es el Robin Hood moderno sí, 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 porque ha beneficiado con los recursos que ha obtenido pues lo que se obtiene bien fácil bueno, pues también se regala fácil se comparte y quizás eso explica las dificultades para encontrar aquí con la quema en República Dominicana eso no es raro hemos tenido supuestos perseguidos que duran años y años y años tú te acuerdas de Figueroa Gost el puertorriqueño respaldado también por las autoridades policiales como Kiko Laquema que un policía era su chofer exactamente que disfrutan de la protección no solamente de la gente de la comunidad a quien él beneficia sino también de las autoridades policiales de algunos agentes que se dejan corromper pero imagínate tú vamos a escuchar algunos de los residentes y familiares que hablaron con nosotros sobre este personaje que está a punto de convertirse en mito sí pero mientras tanto los niños sin clase así es qué pérdida escuchemos yo sé que que va a haber una cosa común de noche me voy a pie hasta para capital hasta para Santiago porque mire eso es duro cuando tú estás en su casa tú no has cometido ningún terror Kiko es un hombre bueno yo no tengo ni que decir en contra ni a favor porque a mí nunca me ha hecho daño ni a mi familia ni a nadie al contrario si uno le dice déme para una receta se la da yo soy hermana de Sandy Rosario y por este medio le pido a mi hermano que por favor que no nos haga sufrir más que busque la manera de entregarse para que nosotros no estemos pasando tanto por eso nosotros tuvimos que abandonar nuestra casa pero mira Kiko por favor te pedimos por el amor de Dios hazlo por la vía correcta Kiko que es porque te querés yo he escuchado a gente decir Kiko era bueno que mataba a los malos usted está oyendo Ana justificando un crimen Kike es bueno porque él mataba a los malos entonces vamos a ver qué ocurre ya durante el viernes sábado y domingo porque definitivamente Kiko está bien protegido si y no estamos diciendo que la policía debe matarlo todo lo contrario la policía debe mantenerlo con vida debería ser de alto interés de la nación atraparlo con vida atraparlo en buen estado de salud porque se supone que él sabe mucho y así si si hubiera se supone que sí que hay buena voluntad acerca de este caso de esclarecer este caso se podrían saber cuáles son sus contactos y eso es lo interesante para destruir todo ese engranaje delictivo sí y ya se ha dado a conocer el nombre del policía que era hasta su chofer y que le reclutaba otros miembros supuestamente según las investigaciones de las autoridades de la fiscalía otros miembros de la policía y también civiles para que sean parte de su banda pero darle 29 aquí con la quema que esperemos que no sea ese el desenlace si lo hacen van a silenciar una investigación que apenas debe comenzar y más cuando involucra autoridades y más cuando hay una cadena de fallecidos que se le adjudica a este señor a este personaje a este mito se llama Sandy Rosario pero todos lo conocemos incluso el presidente de la república como Kiko Laquema hablemos un poco de política que vamos a profundizar la política en nuestra entrevista central pero ya es mañana cuando vence el tercer plazo que le dio la junta a los partidos para que inscriban el listado de las candidaturas municipales vi la información de que se le fue el alcalde de Dubergé al PLD ya van varios si y en el de Aspiña también hasta la candidata alcaldesa de Ondovalle también renunció y se llevó un paquetón de dirigentes la cosa está fea Rosa y en la fuerza del pueblo Omar Fernández le responde al presidente del PRM escuchemos con relación a la vía de llegar el transporte el motor usa unas metáforas estos políticos escuchemos parece mi amigo parece mi amigo y nada me pondrá a mí a dar respuesta que no sea más que consideración y respeto siempre para mi amigo Paliza pero él es el mismo ejemplo de que aún cuando el carro que parece cepillo pero tiene un buen motor se pueden ganar y se pueden tener buenos resultados porque si no preguntan en el 2016 cómo él contrató el pronóstico ganó la sanaduría e incluso sirvió de ejemplo de inspiración para jóvenes como yo en su momento lo vimos por lo que también yo le pido que apueste esta candidatura que estoy seguro que la vamos a ganar con la ayuda de Dios el voto del pueblo él es muy respetuoso Omar tiene un nivel de discurso bastante agradable no está insultándose como otros jóvenes y viejos políticos pero miren algo yo estoy de acuerdo con Omar en eso en que Paliza y el PRM están apoyando su candidatura porque con la indecisión que tiene para su contendor aquí en el distrito para que el que vaya por el partido revolucionario moderno pelee con él en las urnas con Omar esa indecisión obviamente que le aporta y robustece la candidatura de Omar se han manejado todos los nombres nada más faltamos usted y yo que no somos miembros de ese partido y que Dios nos libre de ningún partido obviamente pero que si se han manejado todo tipo de nombres que Dios nos libre porque la política lamentablemente está tan desprestigiada que hay que decir que Dios nos libre cuando debiera ser lo contrario cuando debiera ser todo un privilegio servir al país desde una posición pública pero Rosa manda un mensaje negativo que la Junta Central Electoral haya cedido a una tercera prórroga pero que es lo que se cree en los partidos yo no sé la Junta es muy flexible demasiado una Junta gimnasta con relación a los partidos políticos y aunque no altera el calendario yo creo que ser tan flexible de manera exagerada eso no aporta para nada a los plazos porque se hace una costumbre esa flexibilidad la vemos retratada en las calles tapizada de afiches que horror que horror Abel en Santiago está quitando las vallas y el país está lleno de vallas de él pero la de Santiago es la que él manda a quitar los plazos